Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Dios y patria, buenos días. En las últimas horas, la policía metropolitana de Popayán capturó a una persona alias Lamona, que hacía parte del grupo delincuencial Los Potes. El modus operandi era que especialmente en el barrio María Oriente, ella aprovechaba su estado de embarazo, entretenía a las personas que iban en motocicleta y después llegaban unos sujetos, rodeaban a esas personas y les hurtaban las pertenencias. Fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.